Bueno, voy a enseñar cómo se busca una imagen libre de derechos, ¿vale? Voy a buscar formato de imagen en el ordenador, por ejemplo. ¿Vale? Yo no puedo usar cualquier imagen que yo tenga aquí, ¿vale? Tengo que buscar ciertas imágenes que pueda introducir teniendo derecho. Derecho de uso, licencia gratis cómodos. Y a ver si encuentro una imagen buena para explicar eso. No encuentro ninguna imagen buena. Formato de imagen, JP, por ejemplo. A ver si encuentro algo medio regular. Y no encuentro ninguna explicación o ninguna imagen correcta que me ayude. Voy a poner RGB, pixel, a ver si así encuentro algo. No encuentro lo que quiero. ¿Qué hago? No hay nada que pueda hacer. Porque todas las imágenes, claro, si me busco un filtro, supongo que algo me saldrá. ¿Vale? Aquí está. ¿Qué es un pixel, qué puedo hacer, etcétera. ¿Vale? Bueno, voy a intentar buscar con más cuidado. Voy a poner, por ejemplo, RGB. RGB y esto así. Y le añadir derechos de uso. Y aquí sí. ¿Ve tú? Y estas imágenes sí las puedo poner. ¿Vale? Código RGB. Pues nada. Voy a ver la licencia que tiene. Vale. Esta puedo usarla porque es atribución comercial, compartir como está. ¿Vale? Pues nada. No está bien guardar esta imagen. Tengo que ver entera. ¿Ok? Si no la veo entera, mal. Voy a visitar la página. Voy a ver si me deja usarla. Como tengo atribución, tengo que poner de dónde la he cogido. Entonces voy a guardar la imagen. Siempre es muy importante guardar la imagen. No me vaya ahí a coger la imagen. Copiarla y pegarla. ¿Por qué no vale? Ya tengo la imagen guardada. Les puedo introducir en mi... En mi Excel Learning. Voy a guardar antes. Y ahora voy a crear una página para esto. ¿Ok? Añadir página. Le voy a llamar. RGB. La voy a mover arriba. Voy a introducir contenido DUA. Comprensión. Y voy a insertar la imagen. ¿Ok? Fuente. Título de la imagen. Rueda de color RGB. Le voy a poner una descripción un poco más ampliada. Puedes ver el código RGB de distintos colores. Y ya está. Ya tengo la imagen. Pero tengo que poner de dónde la he sacado. ¿Ok? Aquí es que no me dicen directamente de dónde. Entonces tengo que poner... Voy a copiar esto y luego copio el enlace. Copiar. A ver si me pega el enlace también y ya está. No, no me pega el enlace. Créditos. Voy a poner los créditos fuera, pero yo los quiero poner aquí. ¿Ok? Voy a coger el enlace para que cualquier persona que vea la foto pueda acceder a esta persona que tan amablemente ha hecho la foto. ¿Ok? Enlace. ¿Vale? Y luego voy a poner qué créditos tengo. ¿Ok? Y entonces ya esa imagen... Está legalmente introducida aquí. ¿Ok? ¡Alto!